¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo están la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las sierras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas mejor. Y comenzamos con la sierra de cinta número 4, la GreenCut SRC350C, una herramienta útil para cualquier tarea manual, desde carpintería en madera hasta labores en plástico, con una cuchilla que desarrolla hasta 960 metros por minuto de velocidad, con una potencia de 350 vatios para cortes precisos, incluyendo los curvos y en inglete. Llega por un costo que no supera los 190 euros o dólares americanos, trae una iluminación para brindar mayor comodidad al mismo tiempo que un trabajo más seguro y viene con una mesa ajustable a 45 grados para lograr la mejor inclinación al momento de la ejecución, una característica súper importante en este tipo de herramientas. Es apto para novatos y profesionales ya que cumple con los criterios más exigentes, el ancho de la hoja varía de entre 3.5 y 12 milímetros y entre más de 30 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4 de 5 estrellas en promedio, una buena calificación en Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la Sierra de Cinta Ryobi 5133, un excelente accesorio ideal para labores exigentes que tiene capacidad de corte en bisel a 45 grados y una profundidad de corte de 80 milímetros. Permite realizar tus proyectos en su práctica mesa con medidas de 30.5 centímetros de lado a lado y su costo no supera los 240 euros o dólares americanos. Realiza cortes precisos según la marca gracias a su sistema de cremallera y piñón que te ofrece un trabajo mucho más cómodo y profesional. Usa la mirilla para ejecutar hasta las labores más exigentes y está diseñada para minimizar la vibración, por lo que resulta muy cómodo de cortar en ella. Con esta sierra llevarás a cabo infinidad de creaciones ajustando fácilmente la tensión de su hoja, la seguridad es lo primero y con su pulsador no tendrás que preocuparte por esto y entre más de 50 valoraciones también ha llegado a acumular 4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la sierra de cintas Jetpatch HBS 261. Una excelente opción para quienes aprecian la calidad y el buen gusto con su mesa elaborada en hierro fundido macizo que es lo suficientemente fuerte para llevar a cabo todos tus proyectos. Olvídate del ruido excesivo ya que este artículo fue diseñado para reducir al máximo la contaminación sónica y su costo ni siquiera supera los 300 euros o dólares americanos. Usando su guía paralela lograrás un mejor posicionamiento y otra de sus ventajas es que permite adaptar la velocidad a los requerimientos de cada material brindando una altura de corte de hasta 120 milímetros. Posee una velocidad de corte de entre 660 a 960 metros por minuto, puedes inclinar su mesa y entre más de 450 reseñas ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, pero que no se te olvide, suscríbete, vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona sierra de cinta Angel TCSV 201. Es un modelo que posee grandes cualidades para cualquier persona que trabaje en forma manual. Una de ellas es su mesa reclinable de 30.5 x 30.5 centímetros que puedes ajustar sin limitaciones para que realices cortes oblicuos más precisos. Esta sierra de cinta no alcanza los 155 euros o dólares americanos siendo la más económica de la lista de hoy. Es muy práctica ya que se puede cambiar su hoja sin necesidad de accesorios especiales y gracias a sus líneas de tope y guía de rodamiento se pueden lograr cortes más precisos. Permite obtener cortes más finos de tipo transfer sal con su estabilizador de sierra y a su vez, para mantener el orden y la higiene en tu taller también puedes conectarle un extractor de polvo. Entre más de 1500 reseñas ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas una buena calificación en Amazon por lo que la elegimos como la mejor para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle su vistazo más profundo y conoces sus precios tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buena adictosa a las compras siempre gracias por ver el video completo. Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!